A continuación vamos a demostrar la conexión del equipo brazo-faro con el computador. Primero que todo vamos a encender el brazo-faro. Vemos acá. Inmediatamente el computador reconoce al equipo como si fuera una USB. En este caso estamos empleando el software Geomagic Design X. Y en la click de inicio podemos observar los diferentes softwares que nos dan prestaciones. En este caso vamos a utilizar Live Scam. Si fuéramos a trabajar de una vez, le damos Play. Inmediatamente el computador me pide que verifique las articulaciones del brazo. Hacemos unos giros en todas. Y aquí podemos observar en este recuadro que el láser está identificando una superficie. A cual si le damos click en el botón verde podemos ver su trabajo o podemos iniciar escaneando. Sobre la pantalla del computador podemos observar todos los puntos o la nube de puntos que vamos escaneando. Y aquí podemos observar los otros onos. Muchas gracias. ¡Oh, qué van a dejar! ¡Oh, más vehuh! ¡Oh, qué van! ¡Por qué van a dejar! ¡Por qué van a dejar! Gracias.